¿Qué es la querella contra Nicaragua? Nicaragua es acusada de violar este tratado, un tratado de antaño según el cual Costa Rica tendría esos derechos. Desde el 2005 han pasado muchos años y después de varios procesos llega ahora la etapa final, las audiencias públicas. Estas audiencias públicas le dan el derecho a Costa Rica durante dos días de presentar sus alegatos. Dos días tendrá Nicaragua y después, la semana siguiente, cada país tendrá derecho a una réplica. A partir de ese momento, el juicio quedará listo para sentencia. Una sentencia que se espera dentro de un año o quizás un poco antes, ocho meses. Sobre esta primera presentación de Costa Rica, estos dos días, argumentando sus derechos sobre el río San Juan, convenzamos con Edgar Ugalde, el agente de Costa Rica, en este juicio. La exposición de usted y sus representantes hoy ha llamado la atención sobre puntos muy importantes. Sobre todo que el tratado Cañas-Jerez, los derechos de navegación que otorga sobre el río San Juan a Costa Rica, son derechos que van unidos, deben ir unidos a la vez, a la protección de la navegación. O sea, con lo cual Costa Rica tendría derecho de alguna forma a monitorear esa navegación y defenderla con policías armados como lo estaba haciendo en el pasado. Esto es una cuestión a la que se opone Nicaragua. ¿Cómo explicar que el tratado del siglo XIX tiene la posibilidad, le permite a Costa Rica esa posibilidad no solo de navegar, sino también de proteger esa navegación? Bueno, mire, eso está claramente establecido en el tratado precisamente que Costa Rica tiene responsabilidades en la defensa del río. Y precisamente el hecho de estar ante el más alto tribunal del mundo es porque hay problemas de interpretación en cuanto a ese tratado. Y como se manifestó claramente en esta audiencia, problemas de interpretación lo hemos tenido casi después de la firma del tratado, en 1858. Por eso es que se mencionó reiteradamente que esta es la tercera vez que Costa Rica tiene que acudir a una instancia internacional, porque precisamente no se cumple lo establecido en el tratado. Sobre lo que vaya a pasar en esta instancia en que estamos en este momento, comprenderá que lo que corresponde es esperarse a que venga la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Pero de lo que sí podemos hablar con toda claridad es sobre lo que sí decidieron las instancias anteriores. En este caso, el arbitraje del presidente Grover Cleveland y de la Corte Centroamericana de Justicia en 1916. Es decir, el presidente Cleveland se pronuncia 30 años después de la firma del tratado. Y la Corte Centroamericana se pronuncia en 1916. Y por eso se mencionó allí, reitero, que esta es la tercera vez que Costa Rica acude a una instancia internacional. Allí pueden surgir muchas preguntas que ya nos las han hecho, incluso costarricenses. ¿Y qué va a pasar si después no se atiende a la sentencia de la Corte? Esa pregunta, desde luego, no tiene respuesta. En principio, los dos países han dicho que aceptarían la decisión de la Corte. Bueno, mire, lo del arbitraje de 1888, usted sabe que si hay algo donde la voluntad de las partes se respeta en términos absolutos es un arbitraje. Porque precisamente si no hay compromiso de las partes, no puede haber arbitraje. Y a los que se comprometen las partes en un arbitraje es precisamente a cumplir con el laudo del árbitro, como se llama la sentencia. En estos casos, no solo en el laudo arbitral del 88, sino con la fundación de la Corte Centroamericana de Justicia, que se deduce de los tratados de paz de 1907 de Washington, reunión convocada por los presidentes entonces de los Estados Unidos y de México, precisamente por la inestabilidad de los problemas que habían en Centroamérica. Allí se comprometieron los países partes a respetar y desde luego a aceptar la Corte como una instancia a la que someterían sus diferencias. De manera que eso sí podemos hablar con claridad, lo repito, porque ya eso sucedió y lo registra la historia. Sobre lo que vaya a pasar en esta instancia hay que esperar. Sus consejeros han llamado la atención sobre una cuestión que, al menos quienes hemos seguido un poco el conflicto, nos llama la atención y es el hecho de decir que el río San Juan es un río internacional, no es un río que constituye frontera. Nicaragua tiene soberanía sobre él, Costa Rica tiene derecho de navegación sobre él. ¿Esta determinación no viene a abrir un nuevo paréntesis, mucho más complicado que habría que estudiar a fondo, si es un río internacional o si es un río fronterizo? Bueno, mire, los costarricenses nunca hemos tenido duda de esto que usted dice, porque si bien a nosotros nos dan una ribera, en ninguna parte se ha entendido que una ribera es solo tierra. Usted no puede tener ribera si no hay agua, para ponerlo en términos muy sencillos. Pero bueno, esto es una tesis también que se ha recogido en forma brillante por uno de los asesores jurídicos y, bueno, corresponderá a la Corte ver cómo toma este planteamiento. Pero los costarricenses, donde es prohibida la palabra, si puedo exagerar un poco, y lo digo en sentido figurado, sin Nicaragua. En Nicaragua usted dice que el río San Juan es un río internacional y desde luego que los internacionalistas mismos nicaragüenses no le aceptan. Y bueno, ahí tenemos otro aspecto, que si no es uno de los fundamentales, es algo que ha salido a relucir en esta fase oral de los procedimientos ante la Corte Internacional de Justicia. Allí también habrá que esperar los resultados. En los 90 se empiezan las restricciones. En el 98 deciden prohibir que policías costarricenses acompañen las embarcaciones. Agotó todas las vías diplomáticas Costa Rica. ¿Cuál fue ese momento en el que ya Costa Rica dijo acudo al Tribunal Máximo Mundial porque la vía diplomática no nos lleva a nada? Bueno, eso está muy claro en la exposición del asesor, del jurista Sergio Ugalde sobre las diferentes instancias que Costa Rica había agotado. E incluso se hicieron esfuerzos extraordinarios. De alguna manera este servidor lo menciona también. Pero como embajador de Costa Rica en Nicaragua me tocó participar incluso en las reuniones con la OEA, que lo hizo en dos niveles. Primero con los subsecretarios, los secretarios adjuntos, y después con el secretario general de la OEA. Sendas reuniones en San José y en Managua. Y todavía hay un aspecto muy interesante. Cuando ya al final de la administración del presidente Rodríguez, el canciller, don Roberto Rojas López, recomendó al gobierno llevar el asunto a la Corte Internacional de Justicia, el presidente en aquel momento, don Enrique Bolaños, pidió oportunidad de conversar con el presidente electo, don Abel Pacheco, porque estaba seguro y también lo recogen, no solo los documentos presentados, sino ya la historia de la región, que don Enrique Bolaños consideró que tres años que se acordaron, mediante los términos que lo expuso muy bien el jurista Sergio Galdi, iban a ser suficientes, iba a sobrar tiempo, porque no se necesitaban tres años para llegar a un arreglo. Bueno, pasaron los tres años, no hubo arreglo. La recomendación que hizo don Roberto Rojas, incluso fueron tres años después de esa, más de tres años después de esa recomendación, que se decidió traerlo a la Corte Internacional de Justicia. En un primer momento, incluso Nicaragua tomó la decisión de Costa Rica como un acto inamistoso por haber decidido traer el asunto a la Corte Internacional de Justicia, cuando está previsto, no solo en la Carta de las Naciones Unidas, sino en la de la OEA también, y en el Pacto de Bogotá, que esta es una instancia precisamente de solución de controversias, solución pacífica de controversias. Bueno, la realidad es que aquí estamos, y que le reitero, desde luego que nos someteremos como corresponde en el caso de Costa Rica a la decisión que tome la Corte. ¿En cualquier caso, valga la redundancia, lo ve un caso complejo para los jueces? Mire, comprenderá usted que no puedo yo sustituir a los jueces en cómo puedan interpretar o tomar el caso. Yo lo que sí creo, puedo repetir lo que dije en la exposición, en la modesta exposición hecha, es que esperamos que la decisión de la Corte precisamente nos lleve a una solución adecuada. Muchas gracias. Con mucho gusto. Acabamos de escuchar las opiniones del doctor Edgar Ugalde, agente legal de Costa Rica, en este contencioso contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia. Falta ahora escuchar los alegatos de Nicaragua que se producirán en los próximos días. A partir de ahí, el juicio queda listo para sentencia. Una sentencia que se espera, como ya hemos dicho, dentro de ocho meses o quizás un año. Sergio Acosta, desde la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para Radio Nederland. En septiembre de 2005, Costa Rica presentó una querella contra Nicaragua aquí en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El motivo de la querella es que, según Costa Rica, tiene derechos de proteger la parte del río San Juan, un río limítrofe con Nicaragua, sobre el que, además de poseer derechos de navegación, tendrá Nicaragua. Y después, la semana siguiente, cada país tendrá derecho a una réplica. A partir de ese momento, el juicio quedará listo para sentencia. Una sentencia que se espera dentro de un año o quizás un poco antes, ocho meses. Sobre esta primera presentación de Costa Rica, estos dos días, argumentando sus derechos sobre el río San Juan, convenzamos con Edgar Ugalde, el agente de Costa Rica, en este juicio. La exposición de usted y sus representantes hoy ha llamado la atención sobre puntos muy importantes, sobre todo que el Tratado Cañas-Jerez, los derechos de navegación que otorga sobre el río San Juan a Costa Rica, son derechos que van unidos, deben ir unidos a la vez, a la protección de la navegación. O sea, con lo cual Costa Rica tendría derecho, de alguna forma, a derechos también a protegerlos. Nicaragua es acusada de violar este tratado, un tratado de antaño, según el cual Costa Rica tendría esos derechos. Desde el 2005 han pasado muchos años y después de varios procesos, llega ahora la etapa final, las audiencias públicas. Estas audiencias públicas le dan el derecho a Costa Rica durante dos días de presentar sus alegatos. Dos días para monitorear esa navegación y defenderla con policías armados como lo estaba haciendo en el pasado. Esto es una cuestión a la que se opone Nicaragua. ¿Cómo explicar que el Tratado del siglo XIX tiene la posibilidad, le permite a Costa Rica esa posibilidad, no solo de navegar, sino también de proteger esa navegación?